Aparecen dos misteriosos drones submarinos extra grandes en una base naval de China. La expansión naval de China podría tener un programa clave del que no se había informado anteriormente. Desplegados en secreto en el mar de China Meridional, dos vehículos submarinos desconocidos han sido vistos en la base naval de Sanya. Este puede ser el primer indicio de un programa mucho mayor. Informa Naval News. Tanto la Marina de los Estados Unidos como la Marina Real están persiguiendo vehículos submarinos extra grandes sin tripulación, X, L, U, U, V. Estos submarinos no tripulados se consideran una parte clave de la flota del futuro. Y los que se adelanten pueden tener una ventaja significativa. No es de extrañar que la Armada China también parezca tener un programa correspondiente. Sin embargo, hasta ahora no se han dado detalles. Las imágenes por satélite de la base naval de Sanya, en Ainan, en el mar de China Meridional, revelan dos vehículos submarinos extra grandes sin tripulación, X, L, U, U, V. Los dos vehículos han estado presentes desde marzo-abril de 2021, pero solo han salido a la luz ahora. La disposición indica que se trata de ensayos o pruebas. Sanya forma parte de una serie de importantes bases navales en la zona y alberga submarinos operativos. El muelle en el que se han visto los nuevos vehículos submarinos extra grandes sin tripulación, X, L, U, U, V, está cerca del lugar en el que China basó anteriormente submarinos enanos. Vehículo submarino extra grande sin tripulación. Nuestra evaluación preliminar apunta a que los dos objetos negros son vehículos submarinos extra grandes sin tripulación, X, L, U, U, V. Son demasiado pequeños para ser submarinos normales, y demasiado grandes para ser vehículos de entrega de nadadores, S, D, V. Los dos sumergibles tienen tamaños diferentes y parecen tener diseños muy distintos. Esto sugiere un ensayo competitivo de diferentes prototipos o demostradores. El primer vehículo submarino extra grande sin tripulación, X, L, U, U, V, mide unos 16 metros de largo y 2 metros de ancho. Tiene una proa aerodinámica. En su cola, parece tener dos hélices, tornillos, en una disposición de lado a lado. Esto es interesante porque puede indicar una relación con el vehículo submarino no tripulado de gran desplazamiento, L, D, U, U, V, H, S, U001. El H, S, U001 se mostró por primera vez en público en septiembre de 2019 y se cree que está en servicio con la Armada China, aunque han surgido pocos detalles desde entonces. Sin embargo, el nuevo vehículo tiene más del doble de tamaño. Implicaciones. Los vehículos submarinos extra grandes sin tripulación, X, L, U, U, V, se consideran tecnologías navales clave que podrían dar forma a futuros conflictos. Al igual que los drones submarinos de tamaño medio existentes, pueden realizar misiones ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Sin embargo, su mayor tamaño debería traducirse en un alcance mucho mayor. También abre otras funciones, como el minado en SIVO, la guerra antisubmarina y el transporte. Como es la naturaleza de la inteligencia, los nuevos vehículos pueden resultar ser algo distinto a los vehículos submarinos extra grandes sin tripulación, X, L, U, U, V. Sin embargo, sean lo que sean, probablemente sean interesantes y relevantes para los analistas de defensa. China ha estado construyendo y modernizando su Armada durante los últimos 20 años. Esto ha incluido una serie de vehículos submarinos avanzados, algunos de los cuales no han sido reconocidos públicamente. Así que, aunque este último programa puede ser una sorpresa, no debería serlo. Es un recordatorio del creciente poder naval de China y de sus ambiciones. Y que puede construir nuevas capacidades en relativo secreto. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.